¡Ahí está ya! ¡Charros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Tichero! ¡Hoy sí! Hoy sí, mire, que al inicio, no sé por qué, pero se escuchaba todo raro el audio, entonces por eso tuvimos que, tuve que reiniciarlo, la computadora, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan de bueno? Muy bien. ¿Todo bien? Un poquito cansado por el día de trabajo, el viernes, lo pienso casi siempre, el viernes de semana, un poquito complicado, pero ya estamos acá. Sí, sí, me imagino, la acumulación de toda la semana de trabajo es bastante agotador, de verdad. Es bastante... Sí, 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 sí. Es bastante importante. Yo creo que es siempre tratar de hacer las cosas bien. Les comento de que, bueno, este día, pues, bueno, todos los días para mí son bastante movidos al mil. Hoy medio tuvo un espacio de descansar un par de horas en la tarde y trajeme que sí fue así como que, hey, qué bueno, se siente descansar en la tarde, ¿verdad? Hay oportunidades donde hay que aprovechar y hay que descansar, hay que aprovechar de descansar también, ¿ok? So, it's important, you know, to take a rest, to take a nap, you know, it's good. Siempre es importante dedicar esos espacios para descansar with the family, with people around, with people we love, so we feel comfortable with that. Así que, pues, es de estar bastante motivados también. Eso es algo que es importante también tomarlo en cuenta. The motivation is really important. Así que, pues, bienvenidos a todos. Welcome. Así que, we'll start with the motivation, and let's go with that. And, well, first of all, I just want to ask you, because in every class we have the opportunity to socialize about what we do in our class. What we have studied, what content we have studied, what information we can share in the class, some of the details we can get. So, it's something that we just need to reinforce for every single class. And, I was thinking about that. I was thinking about what can we learn every day. ¿Qué podemos aprender cada día? ¿Qué información podemos obtener? ¿Qué cosas podemos lograr? ¿Qué recursos? Y comenzamos, like, thinking about what information could be valuable for us in a class, right? In this case, as you know, we are, you know, ready to learn, ready to practice, ready to study. And, every day, we have, like, different challenges to get. And, one of them is to study English. Especially, when we have a lot of things to do, when we have a lot of work to do. Cuando hay mucho trabajo, muchas actividades, pues siempre hay que estar motivados y siempre dándolo mejor a mí. Así que, para iniciar, to start our classes, I want to ask you, quiero preguntarles. ¿Qué estudiamos en la clase anterior? ¿Qué se recuerda? ¿Qué información hicimos? ¿Cuál ejercicio hicimos? ¿Cuál ejercicio hicimos? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál detalles? Porque, every detail, it's really important in this, in this talk, right? Así que, ustedes me dicen, ¿qué estudiamos? ¿Qué se recuerdan? ¿Qué estudiamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Tell me about that. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ajá. Bueno, pues como estaban hablando las compañeras, buenas noches ante todo, que estábamos hablando sobre las direcciones, cómo referirnos a las direcciones, cuáles son las, ¿cómo se dice la palabra? Lo que tenemos que ocupar, si ese es un punto en específico, refiriéndonos a un lugar, o en donde estamos. Ok. The prepositions of place, right? Correct. That was correct. Hablábamos sobre las opciones de, en este caso, el lugar, cuando estábamos in, at y on. Muy bien. Thank you. Yancy. Ok, what else? What else we discuss in the class? Así escuché, reforzando lo que dice la compañera, pues es más que todo casi un repaso de todo lo que hemos venido viendo estos días atrás, entre la clase de antier y ayer, pues más que todo hemos estado viendo las preposiciones de tiempo. Y las de ayer que fueron de lugar, ¿verdad? Ajá, como hemos dicho anteriormente, ayer. Ajá, que hablábamos de, de, at, o, in, on, en donde ustedes decían que at, hacía referencia a un punto en específico, por ejemplo, donde, donde, donde están estos o algo así, y In dijo que era, para referirse a los lugares, es dentro de, por ejemplo, dentro del vecindario, y on hacía referencia a las calles. Excellent, good, good, very good, yes, excellent, that was, I was explaining, yeah, so, that was, like, important, that was, that was definitely important. Muy bien, muy bien, alguien más quiere agregar algo referente a este tema? ¿Algo que le llamó la atención, o algo relacionado a los ejercicios? No? Ok, creo que nadie más. Bien, vamos a explicar un poquito, eh, un resumen de esto en inglés, para que ustedes puedan también escuchar el contexto en inglés y todo lo que hicimos, eh, ya que, pues, para ustedes, pues, no es nuevo, porque es lo que estuvimos trabajando en la clase de día. Ok, students, uh, yesterday we had the opportunity to work in the exercise related to the video conference number 16. As we studied the prepositions of place, so we had the opportunity to socialize some important information about this unit. Ok, the first activity we did is to ask, eh, to ask some classmates where they work, and the location of it, so most of you, uh, gave the address, you gave the address about your job, so you had the chance to socialize about the address, and also we practiced some vocabulary related to the address, and also we practiced some vocabulary related to the address, look at this, uh, listen to your teacher and read the following places from the map, we could, uh, pronounce the vocabulary and also the expressions related to this one. After that one, we had to answer some questions related to this map, so that we could see here, and also we answered in a positive way, you understood the exercise you wanted to do, working the exercise, and that was definitely clear in the process, after that, after that, we, uh, work, uh, in a kind of listening, we answered some questions according to the listening exercise, uh, after that, as you said before, uh, Jansi and also Judy do talk, you talk about that, uh, prepositions of place, so you talk about on, when do we have to use on, when do we have to use on, when do we have to use on, for street, for places, um, in for cities, for countries, for places inside, like in the neighborhood, in the park, in the building, so we use that one, and also we use at for specific points, uh, at the meeting room, at work, at the bank, so we work in this exercise, uh, we continue working working, we continue working about more examples, in order that you, you understand much better this topic, and that was very clear because you understood, we work in some exercises related to the content, and also we practice, and we conclude the class showing your map, so you had to create a map, and with your partners, you had the opportunity to share some information about an app, and this is exactly what we did, and this is exactly what we did in the yesterday class, um, I was very positive, because, um, you understood the activities, you developed what we were explaining, and that was fascinating, because we, um, could participate in the class, nobody, nobody was, like, shy or quiet, you talk, and as I told you, where, um, you, um, as if possible, JD, um, I did not have the ability to work on the class, but um, uh, Mm, okay. Um, okay, good. Wim? es demostrar que también no se puede hacerlo y que cada día pues lo demuestra y eso me gustó porque el día de ayer ustedes hicieron varios ejercicios bien importantes a pesar de ser nivel principiante pero ya están dando esos chispazos de querer más y más, entonces claro, podemos usar algunos recursos tecnológicos que nos ayuden con vocabulario y expresiones, pero es válido claro, porque estamos aprendiendo ya cuando usted ya tenga un nivel distinto, a través de la práctica y los demás niveles, porque esto es progresivo, así como cuando uno hace ejercicio, yo les digo a los estudiantes es que aprender inglés es como cuando usted hace ejercicio ¿qué pasa si alguien no hace ejercicio? y come, nunca va a rebajar ¿sí o no? entonces, ¿qué pasa si alguien que está estudiando inglés y no practica inglés? nunca va a aprender, entonces es algo continuo es progresivo, entonces así como alguien pasa en el gym pasa todo el día en el gym yo hace y le ayuda así que nosotros también vamos a estudiar en inglés y vamos a aprender, entonces es un proceso for that reason we go step by step also perseverance is very important we have to show that we are capable to do a great job so that's the point para esta clase vamos a estudiar hoy the video conference 17 how to use there is and there are plus quantifiers hoy vamos a estudiar un tema muy bonito me gusta este tema porque es el uso del there is y el there are ¿qué es eso del there is y el there are? significa hay para cosas hey, hay un carro hay una casa hay unos estudiantes hay unos hay unos chicos hay unos árboles entonces usamos hay para referirnos a singular y plural y los quantifiers que son aquellas palabras que nos ayudan para que sea contable o no para eso pues iniciamos with the first challenge so one general objective so you know what is the general objective I will be able to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace ya tenemos ahí la idea de qué va a pasar miren qué bien estamos listos para la primera actividad me dicen yes por favor tell me yes ready are you ready ready excellent let's go let's work in this warm up let's start ask some classmates where their workplace is located so we're going to highlight here look at this okay we're going to talk about this one about our workplace is located we're going to go down and also we will have a conversation si vemos acá vamos a describir también por ejemplo qué cosas podemos encontrar dentro de nuestro lugar de trabajo vamos a ver vamos a dar close 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 por ejemplo qué cosas podemos encontrar dentro de nuestra oficina what do you see in the office esa es la pregunta que usted va a hacer por ejemplo what do you see in the office vamos a ver y vamos a utilizar la palabra para singular sería there is para decir hay ok qué hay en su lugar de trabajo denme algunas ideas hay cuando usted entra a la oficina what do you see qué encuentra it's a computer ah ok there is a computer ajá what else qué más people ah people archiveros there are entonces por ejemplo podemos decir que hay personas cuántas personas por el general ustedes ven en su trabajo cuántas personas how many people two two people oh two people ok yes ok good ok qué más what else there is a computer archivero what archivero pero pero tiene un nombre tiene un nombre ese con qué otro nombre se le llama como un keeper locker locker no locker son un poquito pequeños pero creo que son como no son libreras cómo le llamaríamos credenzas no porque por ejemplo tenemos como keeper que es un archivero en inglés le llaman keeper keeper entonces hay un archivero hay uno o dos there is a there is a keeper tres en mi caso hay tres ah ok entonces sería there are three keepers there are ok como es plural decimos que hay hay y ponemos aquí el número three keepers ok ok yo que más que más one phone one phone there is there is a a telephone a telephone ok there is a telephone a menos que sea un cell phone como un celular entonces es famo my office in my work lo primero que encuentro al entrar es to my god waiting to describe me and take my temperature como se dice temperatura temperature 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 my office my computer my computer my computer my computer and many many papers on my desk ok ok que más podíamos agregar que podemos encontrar ahí printing machine ok printing machine ok vamos a ponerle que hay there is singular o es plural no singular ok ok there is a printing machine printing machine ok there is a printing machine ok good what else hay cubículos han visto ustedes cubículos yes ok so there are cubículos in the office yes escritorios ok ok hay escritorios entonces en inglés sería there are there there are desks ok there are desks ok so we have desks ok muy bien so we got desks vamos a hacer en este momento vamos a escribir what do you see in your office no necessarily has to be si no está en una oficina pero está en otro lugar puede describir you can describe what else you see no necessarily has to be in the office what do you see in your workplace entonces pongámosle office yo le he puesto office pero puede ser también workplace porque no necesariamente usted va a estar en un workplace you have to be somewhere else puede estar en una en una in a room in a warehouse depending the job depending the job you have so you can work ok acordémonos que there is significa hay en sin lugar y cuando usamos there are significa hay en plural ok there is singular there are plural y los dos significan hay mire que interesante para que ya vayamos calentando con 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 esa estructura acá lo vamos a poner abajo para que ustedes también lo puedan visualizar perdón el de plural dice que significa there are no sé lo pueden ver lo pueden visualizar can you see it like this yes ok cool en la última oración se comió la tete y chair en ah yes yes I'm sorry yeah ok like this ok there are des ok we say that hay escritorio so we know that ok en este momento vamos a vamos a escribir we will describe what do we see in the of right usamos there are para plural y there is para singular no significan hay para de meanwhile you work in the following exercise no more I need to share this information to you guys also I send to you guys the presentation the presentation about this class so you can check in the whatsapp group because we have this information there you can work with that and meanwhile we take advantage about the time and I need to pass the attention so just give me one minute just one minute right away guys by the way how's the weather like how's the weather it's hot it's cold it's cool it's raining he's raining in Santa Ana it's raining in Santa Ana here it's very hot here it's very hot it's not a good weather yeah it's not good you know what do you know what is the problem with this i have a i had a fan i had a fan and it didn't work y pensé que tenía una un ventilador en inglés se dice fan y creerán que se me arruinó entonces i need to buy a new farm sometimes it's like very hot and i need a new farm to refresh in order to refresh all right ok vamos a pasar la asistencia en este momento a i am weighing it it loud because it's like taking the time one moment please so we gotta get this far right now one second ok friday 27 carmen lissette rivas carmen lissette rivas denia guadalica present dina estel marien dina teacher en el grupo pusieron de que dina y no sé quién era la otra persona que había escrito que no iban a poder estar porque tuvieron un problema familiar vamos a revisar let me check ya vamos ok thank you igual lo mencionamos muy bien entonces a gloria teresa gloria teresa it's not gustavo joana bernadette karen karen gómez thank you luis néstor alejandro maria fermelinda martínez present teacher thank you maria julia garcía present teacher thank you mario alfredo moran mario alfredo marlene elizabeth castillo present teacher thank you nelson emilcar hernandez raul otoniel beltrán raul look at this one teresa guadalupe herrera victoria stefani stefani sordo hoy no se encuentra jansi catalina chacón jansi catalina present thank you thank you jansi catalina chacón present thank you y with the exercise number 17 about what you see in the office and the workplace we're talking about different things and i've wrote some examples that could be very useful for you guys to work in this activity so i would like to ask you if you have something right now no se si alguien ya hizo el suyo ya lo tiene comentenos por ahí ok todavía no bueno todavía lo están haciendo hello teacher hello in my case in my office in the office i see there are a computer they are 12 persons or people there are people uh-huh there is a telephone there are keepers there are printing machine a printing machine machines machines yes there is perdón there are desks there are seats there are boxes with material there are canyons for projection okay there are pencil and pens or paper they are archived archived of document there are page material finish well that's that's great thank you so much for this okay so there are different important things that we have around in the office so everything is necessary to use okay who's next yes okay who's going to be next okay solo bueno los demás todavía están trabajando en ello y les vamos a dar un espacio para que lo puedan terminar and then use your information don't ¿Quién más? Todavía están ahí. Let's wait some more minutes because we need to continue with the next content. Vamos a continuar con los demás contenidos, entonces necesito que puedan cada uno de ustedes compartir la información. ¿Ok? Ok, compártanos There is a phone Bueno, así me apareció el teléfono Ok, there is a phone There is a phone There is aire acondicionado ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia air conditioning Conditioner air Bueno, me aparecía al revés Sería air conditioning Air conditioning Air conditioning Air conditioning There is laptop There is computer There are chairs sillas No sé si así se pronuncia Yes, yes There is credenza Es como un mueble pero no es escritorio Oh, no es escritorio Oh, no es escritorio There is a file clear Clear Esto creo que era Archivero No sé si es Como un keeper Como un keeper There are boxes There is printer There are stuff There is paper There are pens and pencil Y there are pictures There are pictures Oh, there are pictures Ok Wow, that is a great description Yancy You could explain us everything that you can see I was like imagining everything Excellent That's one of the ways we need to we need to practice Muy bien Ok Thank you Who's next? Who is next? Ok Ok Excellent Denia, go ahead Ok And in my workplace there are Afro-plugs there are community leaders there are BIRMODULS there are is a project projector there are decks there is a computer finished Okay So that's okay The details you can find right there Thank you Denia Who is next who is next? who is next? We are good We are good We are good super bien okay Who's next? Me? picture okay 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 Go ahead there is A fotocopiar There is a Cafetería Ok En inglés es como decir Bueno, se escribe igual En inglés español es igual Y se pronuncia como Cafeteria Cafeteria Ajá, y es igual Ok There is a Cafeteria There is a Bakery There are Donkeys 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 What is that? Donkeys ¿Qué es eso? ¿Qué palabra es? Son unas Se llaman burras Se usan para jalar Productos Pero Ajá, pero es que no se podrían traducir como Donkeys Pero que es como una carreta Digamos Una Será Será una carreta ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Un montacargas? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Pues más que todo Este es el nombre Que se le Por el que se le Se especifican ¿O será como un tecle? No Es como un carretón ¿Una carreta? ¿Un carretón? Sí, viene siendo así Pero Es que Así se llaman Esas cosas Ajá Montacarga también Montacarga Ajá Pero es que el montacarga Sí, pero es que el montacarga Ese Es como un car Que se maneja Y carga No, eso se llama Manchales Yuri, eso se llama Manchales Pero ese se llama Montacarga O burra Ah, ok Entonces podemos llamarle Cart O Perklift Ya que Por lo general A veces Le llaman como nombres Coloquiales Es decir Ah, y cómo Decirle tal nombre Son nombres coloquiales Digamos Un nombre ya formal Para el Para el Por eso Entonces Por eso les preguntaba Porque Yo decía ¿Y qué es? ¿Son burritos? De verdad Decía yo Pero no Es que ese Amor No, pues sí Es que sí Ajá Así le llaman Bueno, es lo más Lo más común Por lo que se le llaman ¿Verdad? Fíjese que Un ejemplo Tomando el ejemplo de ella Cuando vienen personas Del extranjero Por ejemplo Que hablan inglés Vienen al país Entonces de repente Nosotros estamos acostumbrados A decir nombres Palabras propias Y entonces Ellos se quedan ¿Y qué palabra es? Entonces Porque Ellos han estudiado El español Pero no conocen Nuestras palabras Entonces Ya Eso es interesante Y créanme Que he conocido A veces Ok Por ejemplo Cuando me decían Este Los americanos Dicían Pupusas son deliciosas Oh, pupusas es deliciosas Decían Oh, papusas No, no son papusas Son pupusas No pronunciaban Entonces Ok Continúo There are There are Table Y There There is Chicken Chicken Kitchen Ah, kitchen Ok There is A kitchen Wow And there is A bakery And there is A cafeteria Está bien completo Este es el lugar de trabajo Muy bien It's good Cafeterias We got one place Okay Ok Alright Thank you Who's next Hoy tenemos que pasar todas Porque solo somos Siete We are Y bendito entre tantas Señorita El teacher Alright Ok Good Ok Excelente My Work class They are People They are Market They are Cubiculo ¿Cómo se dice el teacher? Aquí está Se escribe Cubicle Y se pronuncia Cubico Cubico Yes They are Mani Corredor Pasillo They are Góndolo Deirar Corredor Que es como Los Fríos Cámara Refrigerante Ok Ok Cooler Y fin es Ticha Fin es Ticha Ok Wow That's great Thank you so much Marlene That's great Ok Next Who's next What about Let's see here Who's next Here Victoria No yet Hola Hello What do you see In the office There are Computers There are People There are Chairs There are Desks And There are A table And Solo Y there are A phone A telephone There is a There is a Telephone Ok There is a Telephone Alright Alright So We're Talking About Okay Great That's That's Important Ok Who's Next Maria Garcia Como vamos Maria Garcia 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 In the office Mio De que Solo Está El Área De De Empaque Y El Área Donde Está La Maquinaria ¿Usted Está Ahí? Hola ¿Investigo Cómo Se Decía? Ajá Yes Solo Tendría Que Decir They Are Machine Máquina Ok There are O El Área Donde Está La Hay Un Área ¿Dónde Está La Área De Empaque Ajá ¿Cómo Lo Investigo En Inglés? Packing Area Algo Así Packing Area Ok Lo Vamos a Escribir En Chat Packing Area Ok We Have A Packing Area What Else Aquí Vamos A Ponerle Areas Porque Aquí Le Pusimos There There Packing Area To Areas What Else What Else Do We Have ¿Qué Más Tenemos Está La Oficina Donde Está El Personal Administrativo También Ok ¿Cómo Le Llamaríamos A Esa Area Oficina Oficina De La Administrativa Administrativa ¿Han? Administrativo Office Administrativo Office Administrativo Office sí ok great alright something else algo más quiero ver estar en el área de empaque el área de producto terminado también no no así no ok pero no sé cómo decir así repita la expresión repita la expresión ¿María? solamente yo sinceramente no sé cómo producir cómo pronunciarlo a ver inténtelo para que podamos ayudarle área de producto terminado también la zona de empaque donde llega el producto que se carga para exportarlo también ok no lo supo escribir en inglés o lo escribió pero pero no sabe cómo decirlo no no lo escribió ok en este caso se dice finished product area ok we have an administrative office que sería finished product area ahí en el chat puede ver los ejemplos look at all right ok 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 that is comprehensive muy bien ok nobody else nobody else I think everybody passed we go on with the next activity and let me show you that we have a conversation listen to your teacher read the conversation and practice with the partner for this we will have the opportunity to practice the following conversation tenemos una conversación entre Will y Tania así que vamos a escuchar de qué se trata ok look at this así que escuchamos la pronunciación ok let's go hello can you help me where is the Melbourne building I don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on the main street I know it's it's down the street on the left side thank you I have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main and king street I have some interviews there thank you again bye bye ok ok vamos otra vez vamos a vamos a vamos a escuchar vamos a escuchar otra vez y lo vamos a hacer así como paso a paso ok ok hello 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 can you help me where is the Melbourne building I don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on main street I know it it's down the street on the left side thank you thanks I have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main and kinder street I have some interviews there thank you again bye bye vamos a practicar un poquito esta conversation vamos a practicar esta conversación así que ahí siempre con los micrófonos apagados practicando y repito dos veces ustedes practican vamos con la primera línea hello can you help me where is the Melbourne building I don't live here hello can you help me where is the Melbourne building I don't live here ok repita repita don't worry there are four buildings which one do you need don't worry there are four buildings which one do you need ok repeat ok ok vamos con la siguiente que sería Will and Tanya ok a girl told me to go to the building on Main Street I know it esta se pronuncia I know it como que fuera unida right I know it it's down the street on the left side entonces repetimos a girl told me to go to the building on Main Street I know it it's down the street on the left side ok practicamos esta ok we hav we 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 Ok, vamos con la siguiente Let's go with the next one Y vamos a tomar desde donde dice Thanks Hasta lo que dice Tania Y dice Thanks, I have to ask you Something else Is there A training center Esta palabra center Se puede pronunciar center O se pronuncia center Como que si la T desapareciera En el inglés americano se ocupaba bastante De la pronunciación center Dígalo conmigo Center O sea, como que si la T no existiera Entonces muchos pronuncian esta palabra Es una de las claves del inglés americano Center A training center Entonces decimos Thanks, I have to ask you something else Is there a training center There are a lot of training centers On the building Between Acá Between Aquí le subrayo Between Main and King Street Vamos a ver Vamos a ver chicos Intentémoslo, intentémoslo Vamos a ver Repítanlo Captioning Subrayo Antes Ya Gracias. Practiquemos, a ver cómo nos sale. Let's practice to see how it goes. Le vamos a pedir a Jansi, Jansi you will be Will, Jansi will be Will and Denia will be Tania. Ok, let's try. Vamos a poner aquí un colorcito por si hay alguna palabra que hay que resaltar how it pronounced. Ok. Hello, can you hear me? Where is the Belmore Bowling? I don't like here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you think? A girl told me to to the bowling in Main Street. to go to the building on I know it is it is down the street on the left on the left side. Thanks. I have to ask you for anything else is here a train center. there are a lot of training center on the building building that 21 May in I have some interviews I have some interviews there thank you again bye 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 again 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 thank you so much muy bien miren que bonito es escucharles hablar en inglés o sea ustedes están hablándole en este momento entonces se escucha muy bien luego ustedes pueden ver las grabaciones y se escuchan como hablan ok that's good ok hay algunas palabritas por ejemplo que vamos a resaltar la palabra Milburn es como mil y la palabra burn Milburn sería la palabra que vimos acá Milburn y la palabra building usted ve que dice building pero este se pronuncia eliminando la u y usted dice building entonces es como que si la u no existiera Milburn building I don't leave en este caso la palabra leave se pronuncia leave I don't leave here I don't leave here y luego tenemos buildings for buildings which one do you need estas dos e equivalen a la i se acuerdan en las en las vowels en las vocales what need luego decíamos building y de ahí todos hicieron súper bien ah veíamos acá la palabra between eh donde dice there are a lot of training centers me gustó como pronunciaron la palabra centers me gustó on the building between ahí vemos que es between pero es como que si ve y el win fueran con i between se escuchan las dos i porque son como e between main and kill street I have some interviews there thank you again bye bye vamos a ver 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 vamos a pedir a marlene que sea will marlene usted va a ser will y judy va a ser cania ok where did that hello can you help me where is will building building idle life don't worry don't worry there are four building which um do you need do you need a hill told me to go to the building on my street i can i can eat it down the street on the left side thank i have to ask you someone else is there uh try center there are alum of training center on the building building between make and queen street i have some interest there thank you i got again bye bye all right thank you so much for this all right so we have some words over here like uh training training center is a training there are a lot of a lot of training centers on the building between main and king street i have some interviews interviews there thank you again bye bye vamos a ver le vamos a pedir a marty martínez que nos ayude con will marty martínez you will be will and victoria you will be tanya hello can you help me where is the modern building i don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on 9th street i know it it's down the street on the left side thanks i have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main and king street i have some interviews here thank you again bye bye wow that's excellent good good no mistakes what's a perfect perfect pronunciations about this all right that's good actually we're gonna translate into spanish the following thing vamos a darle la traducción en qué consiste qué hablaban en esta conversación what they were talking about dice hola puede puede ayudarme dónde está el edificio melbourne yo no vivo aquí y le dice tania no te preocupes o bueno en este caso si es un señor no se preocupe hay cuatro edificios el cual necesitas una chica me dijo que que el edificio está sobre la calle principal lo sé está abajo de la calle al lado izquierdo gracias vamos a ver aquí gracias tengo que preguntarte algo más hay un centro de entrenamiento hay bastantes centros de de entrenamiento en el edificio entre el el príncipe en la calle principal y la y la calle rey que en este caso es king street tengo algunas entrevistas ahí gracias y la palabra again significa otra vez les les pareció interesante la conversación es yeah si ustedes se fijan combina entre las calles building on main street y vemos que aparece la palabra on dentro de esta conversation para referirnos a calles on the street vemos que aquí está on the left on the main street aquí está y vemos que está el there are para plural there are for building hay cuatro edificios y vamos con vemos que hay un is there es una es parte de la regla de la gramática vamos a explicarles en qué consiste el there is el there are y cómo yo puedo formar preguntas pero vamos a compartir este ejercicio ok ¿qué dice acá? let me see ok hi Gloria help me with the instruction Gloria Teresa Gloria can you help me to read the instructions me puede ayudar a leer las instrucciones a leer yes ok read the conversation again to answer the question one how many Melbourne buildings are there two where is the building where Will wants to go located three three how many training centers are there where are they okay thank you entonces vamos a responder las siguientes preguntas how many Melbourne buildings are there cuántos edificios en Melbourne hay según la conversación entonces usted tiene que leer va a ver nuevamente la conversación y va a responder esta pregunta número dos where is the building where Will wants to go located la pregunta la pregunta es dónde está el edificio que Will quiere ir a cuál edificio que quiere ir Will ahí explica Will qué edificio quiere ir y la número tres es cuántos centros de entrenamiento hay y dónde están así que vamos a contestar estas preguntas en a briefly way así que we can work on that all right ok tell me ok we're going to send the picture vamos a enviar aquí la imagen we send the picture and also if you want to check from your cell phone you can work on that and also look at this and we're going to get click here too so you have this information in the in the subgroup right now ok so let's check this side all right let's work with this so you 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 Gracias. Gracias. And check right there. So just a brief moment, please. One second. Okay. One second. Let's see here. One moment. 1. Let's see. Okay. 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 Gracias. Okay, you say present, and you use your name and you say present. Let's go with that. Carmen Lisset Rivas. Denia Guadalupe Cruz. Present. Thank you. Dina Sterma Jen. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you. Then we have Gustavo, Joana, Karen, Karina, Karina Raseli, Luis Nestor, Maria for Melinda Martinez. Present teacher. Thank you. Mario Alfredo. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Nelson Amilcar. Raul. Teresa Guadalupe. Victoria Stephanie. Present. Thank you. Jesse Catalina Chacon. Present. Y Yuri. Present teacher. Thank you. Great. Okay. We're ready. Okay. Let's see here the answers, and I would like to know what information you could get from this conversation. Let's see here. Let's go. First of all, is the present. Maria. Yes. Yes. It's there. Yes. Yes. Okay, good. 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 Okay. Let's continue. Bueno. Sorry. Sorry. Okay. ¿Cuántos edificios hay? A ver. ¿Cómo digo que hay cuatro edificios? Four. There are four buildings. There are four buildings. Ok, excellent. Yes, there are four buildings. Muy bien, hay cuatro edificios. Muy bien. El period. El period y the capital letter at the beginning of the sentence. Ok. Number two. Where is the building where Will wants to go located? ¿Cuál es el edificio al que quiere ir? En este caso, Will. Where is the Melbourne building? A ver, ¿dónde? Where is the Melbourne? Ok. The Melbourne building. ¿Ahí quiere ir? Ok. Específicamente, ¿a dónde? ¿Nos viene a un lugar? En el training center. Yes. Main street. Ajá. A un training center. So he's looking for, he's looking for, he's looking for a training center. Pero, ¿dónde está? Main street. Ajá, está ubicado en la main street, right? Main street. Main street. In the main street, right? Vamos a poner entre paréntesis para identificar que quiere ir al edificio de Melbourne porque va a ir a un training center. Y la número tres, la número tres, la número tres. How many training centers are there and where are they? There are a lot. Excellent. Vamos a ponerla acá. Oh, oh, oh. What happened? Ok, se nos hizo capital. Ok, muy bien. Entonces vamos a poner acá. Ok, there are a lot. Ajá, ¿y dónde están? ¿A dónde están? On the building between main and king street. Ah, ok. Yes. Ok, entonces sería. Between main and king street. King street. Ajá. That's correct. That's correct. So there are a lot between main and king street. Y ahí contestamos ya esa parte, miren. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente parte. After that we have socialized these answers. Vamos con un tema que es importante, que es el que ustedes ya lo manejan. O sea, ya manejan el there is y el there are, porque ya vi que sí. Pero hay unos datos que vamos a agregar, por ejemplo, cómo hacer preguntas utilizando there is, there are. Lo ocupamos siempre. Ok, for this, let me ask to, one second. Let me see. Ok. Alright, let me check. Denia, can you help me to read? Nos ayuda a leer, Denia? There is. Ok. There is. Solamente singular. Yes, acá. Ok. There is a AEM across the street. There is. There is a AEM across the street. There are no clothing factories around the commons. Ok, thank you so much, Denia. Exactamente, tenemos there is para singular. ¿Y qué significaba there is? Ya no me acuerdo, ¿qué significaba there is? A ver. Hay. Ah, eso. Pero así de hay de cosas, ¿verdad? Así, hay, me dolió. No, hay de cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, there is an ATM machine. ¿Saben ustedes qué es una ATM? Es un cajero. Es un cajero automático. Entonces, le llaman ATM. Entonces, dice que está el cruce de la calle. Entonces, there is a recruitment center on the corner of the Roosevelt Street. Y vemos que aparece un there's no. Miren esto, qué interesante. Este no es un qualifier. Para usted que preguntaba, bueno, porque aparece un qualifier, ¿qué es? Entonces, es para decir, no, there is no clothing factory around the corner. Dice que no hay una fábrica de ropas alrededor de la esquina. O sea, no hay. Veamos la siguiente. Vamos con there are. Le vamos a pedir a Yuri que nos ayude. Con estos lápices no puedo hacer cuadrados, pero bueno, por lo menos me interesa. Ahí está. A Kinder me ayuda, a Kinder. Ahí está. Ok, ayúdenos ahí, Yuri. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on the right and left side of the street. Thank you so much, right? Aquí ya cambia automáticamente a plural, ¿verdad? Ya dice there are a lot of. Esta palabra, a lot of, esta la va a escuchar en todos lados. Desde ya vaya acostumbrándose. Este a lot of también se convierte en un quantifier porque nos indica cantidades. Un no significa que no hay. A lot of significa que hay bastantes. Cuando usted ve la palabra a lot of significa bastante. Esto lo va a escuchar a toda la gente decirlo. A lot of food, a lot of money, a lot of cars, a lot of people. A lot of books, a lot of materials. Estamos bastantes. Entonces decimos on the right or side of the street. Y there are no hospitals. Este se pronuncia hospital. La H en inglés es fuerte. ¿Cómo se dice hotel? Se dice hotel. Nosotros decimos hotel. 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 Nosotros decimos hola. Hello. Hospitales. Hospitals. Entonces la H en inglés es fuerte. Esa es una pronunciación fuerte. On various streets. Y ya hemos visto esa estructura. Veamos más ejemplos porque yo ya me emocioné con este tema. Así que veamos otro tema. Veamos, veamos. Vamos bajando. Aquí está. Miren. Dice. We use there is and there are when we first refer to the existence or presence or someone or something. There is a letter on your desk. Hay una carta en territorio. Julia brought it from the middle room. Julia la trajo de la habitación de correo. No. It's a letter on your desk. There are three Japanese students in my class. Hay tres japoneses. Hay tres estudiantes japoneses en mi clase. There is and there are both singular forms. We use there's more commonly in informal speaking. Miren esto. Miren esto. Ya vieron que está la palabra there's. Se la voy a encerrar aquí en círculo. Acá, en un cuadrado. Es decir, con un cuadrado. No sé si ya la vieron. ¿La ven? ¿Ya la vieron? Yes. Ok. Esto se ocupa en inglés. ¿En qué clase de inglés se ocupa? ¿En qué tipo de inglés usamos there's? ¿Nadie? ¿En un inglés? ¿En británico o americano? En este caso es un inglés informal. Es decir, la palabra correcta sería there is. Pero ellos hacen esta contracción. There's. Y se puede. Pero es un inglés informal. Lo correcto sería utilizar there is. Así que yo les recomiendo que hablen un inglés bonito usando there is. Vamos a ver. Seguimos. Seguimos. Y continue. Luego tenemos, luego tenemos, there is a new cafe in the center of town which sells Indonesian food. Así está. Miren. Dice que hay un nuevo café en el centro de la ciudad. El cual vende comida de Indonesia. Y está la palabra there is. There is. Oh, she's very determined. And there is no chance she will change her mind. Dice que ella es muy determinada. Y no hay oportunidad de que ella cambiara su pensamiento. Entonces vemos acá there is no. Aquí está. Miren. There is no. Ok. Y la tercera. There are. There are is the plural form of there is. Entonces sabemos que there is es singular y there are es plural. Preguntas sobre esto. Questions about this? No? No questions. Ok. Let's go with the next. Aquí lo vemos mejor. Miren. Está. There is. There are incentives and questions. Ok. Let me see. We're going to ask to Victoria. Can you read? I don't know. Is that possible? Oh, bueno. Vamos a Mari Martínez. Mari Martínez nos ayuda a leer singular y plural, please. Mari Martínez. Ok, teacher. Permítame un segundo. All right. Affirmativas. Yes. Ahí está. Affirmative, negative, and questions. Right. Affirmative sentence. There is a cat in the room. A cat in the room. Plural. Plural. There are two cats in the room. There are two cats in the room. Negative sentence. There is not a cat in the room. Plural. There are not two cats in the room. No cat in the room. Question. Is there a cat in the room? Plural. Are there two cats in the room? ok, gracias, muchas gracias, vamos a ver las siguientes como vemos acá, thank you Mary, so she has read about this one, we have singular, usamos there is y el negativo sería there's not o puede decir usted, there is no en este caso, cuando se digne darlo para pregunta, esto es clave, para pregunta nosotros vamos a poner el is al inicio y el are lo vamos a poner al inicio para la pregunta, is there a car, hay un carro, is there a car, yes, there is a car are there students, yes, there are students there is a computer, is there a computer, yes, there is a computer entonces, podemos ver acá como para la negativa le agregamos el no o le agregamos el no y para singular o para plural es lo mismo por ejemplo aquí dice que there are not cats, no two cats in the room, significa que no hay dos gatos en la habitación miren que interesante there are no cats in the room y para pregunta, is there a cat in the room are there two cats in the room, hay dos gatos en la habitación y ahí estamos, y lo que les explicaba de que usamos there is y there are pero como que las contracciones no son muy formales que digamos para este there is y there are las contracciones son muy informales en inglés es como cuando nosotros usamos alguna expresión que no está correcta gramaticalmente entonces así pasa con el inglés la gente lo entiende pero gramaticalmente no está correcta veamos un ejercicio acá ok vamos a ver esta es la primera actividad de fuego esta es la prueba de fuego vamos a ver iré preguntándoles uno por uno así que be ready vamos a ir preguntándoles one by one ¿cómo está esto? uno, dos, tres, cuatro, cinco lo que vamos a hacer es que complete the exercise with there is or there are and the qualifier entonces usted va a tratar de complementar esta oración utilizando there is, there are and a quantifier así que les voy a dar unos minutitos para que usted comience a trabajar y luego iré preguntando ok María ok Melene ok Victoria so work in that así que empezamos ok gracias Gracias. 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 por la invitación seguida de las cámaras ok vamos a trabajar con el primer número uno ¿cómo sería el número uno? ¿quién me ayuda? there are there are marketing there are there are marketing presentations across this ¿sería there are or there is? there is ah there is porque dice que es una presentación ¿verdad? there is a marketing presentation muy bien le vamos a agregar una S y la subimos there is ok, muy bien número dos ¿cómo sería el número dos? there are there are vamos a ponerlo aquí en el chat there are there are some business workshops aquí en el chat estoy poniendo la respuesta igual estoy en la copia en la entonces sería there are some business workshops número tres vamos con el número tres there are no there are no ajá there are no ajá there are no reclutment centers ah no hay centro de reclutamiento around the building pero ahí ahí sería there no o there are no there are no ok yes ok vamos con la siguiente número cuatro número cuatro there is no ok entonces sería número cuatro perdón ¿cómo era en la tres? la tres es there are no gracias ok de hecho también aquí los estoy subiendo en el chat no sé si también lo pueden visualizar aquí también lo voy subiendo para que podamos verlo y comparar bueno entonces vamos con la siguiente la número cuatro sería 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 there are no there are there are banks la cuatro there are no no estar en the corner of crossberry street en second avenue sería there is o there are ¿qué dicen? there there are no sorry number five en la número cuatro estamos en la número cuatro there are no veamos si es plural la palabra si o es singular veamos si es plural es singular ajá es singular good es singular very good en este caso como estamos hablando de que no hay tiendas en la esquina ok vamos con la cinco número cinco número cinco en la esquina ah excelente ahí vamos behind factory and I work ok behind the factory I work muy bien vamos con la última aquí aparece como uno pero es la seis ok ok ¿cómo sería la la última? there is ajá there is ok there is ok y es there is a building around the corner muy bien hemos hecho muy bien el ejercicio lo pueden comparar acá en el chat ok thank you thank you so much let's go with this vamos con la siguiente actividad eh que está acá vamos a crear una conversación vamos a crear una conversación con un compañero y vamos a refirir lugares que están alrededor del edificio por ejemplo veamos acá tell me where do you work dime ¿dónde trabajas? I work in y se dice donde trabaja where is it? ¿dónde está? it is in the main street aquí usted le puede poner una dirección it is in the main street in the corner next to the bank usted le pone ahí lo que usted quiera y la pregunta es where do you where do you work? y aquí responde la otra persona I work in this entonces vamos a trabajar en parejas y usted va a crear esta conversación le va a poner los detalles que usted quiere yo trabajo en este lugar I work in the office I work in this y trabajo en este lugar y trabajo en este por ahí por ahí se tiene activado el micrófono el micrófono por favor por ahí se escucha un micrófono ¿me escuchan ahora? sí ok great muy bien vaya entonces usted va con su compañero va a crear esta conversación déle unas ideas dime ¿dónde trabajas? ah yo trabajo en la empresa tal ah ok ¿y dónde está? está en allá en la avenida tal avenue 3 street number 20 next to the bank ahí usted va a poner eso ¿y dónde trabajas? well I work in the office usted le va a agregar esta información así que de una forma breve vamos a reunirnos y vamos a completar el siguiente ejercicio así que le voy a tomar una foto para que también lo tenga acá aquí ok así que nos reunimos en este momento en the breakup rooms ok así que stop sharing y vamos a ver cuántos tenemos ok five groups vamos a formar los grupos y me dicen y entramos ahora aceptan la invitación let's go les acabo de mandar por el chat la imagen del ejercicio por el chat ok ok ah 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 María Julia María Julia García María Julia García María Julia García María Julia García ¿Se encuentra ahí? ¿Hola? María García Hola Hola Por ahí le mandé un mensaje No sé si lo puede ver en este momento Yo creo que es Entonces me dice si puede Ya que necesito que podamos reforzar Unos contenidos por ahí Así que Ojalá pueda Me dices que si puede ¿Podría voy al final? Va a ser breve Entonces ¿Podría María? ¿Perdón? ¿Podría quedarse al final? No sé si ve un mensaje No Yo lo entendí T-shirt que si me toca Los diez minutos Ajá, ajá Sí Y usted me dice ¿Qué tema le gustaría reforzar hoy? Ok Excelente Gracias Gracias María Y solamente esto ¿Verdad? Y luego es ¿Where is it? ¿Que cuide a la abuela? ¿Que cuide a la madrina? Hola Nuevamente ¿Hola? Hola Sí La pregunta es ¿A where is it? Vale Esta ya Y es la que yo lo voy a responder Ok ¿Where is it? ¿Is it? ¿Colonía flor blanca? Forty five avenue soup Salt Y Fort Fort street No me recuerdo como se decía poniente Quiero ver Poniente Este Quents ¿Cómo? Quents Dependiente W W I S T Madre de Dios Bueno Ok Por nosotros pecadores Ahora Y en la voz De esta frente Amén Genia 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 Después de Where is it ¿Cuál sería En la B It Is There En la B Iris Ayuda a la dirección De su trabajo Y luego Usted vuelve a preguntar And you Where do you work Y ahí Nosotras Contesta Una de nosotras Para contestar Well Sería Sería en la En la segunda D En el It Is Ajá It is Para por ejemplo Yo It is Novena avenida Sur Novena avenida Sur Sería como la Como la dirección Prácticamente En números Sí No La dirección Donde queda Su trabajo Ok Gracias Eso no era Ok En el No me voy Abre De 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 Victoria Hola Hola Hoy le pregunto a alguien más ¿Verdad? Cuatro Si quiere Le pregunto yo Ok Tell me Where do you work I work In Dizal Where is it? It's It's San Martin Between 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 For And Six Six Four Guion Six Where do you work? En 25 Where do you work? En 25 Avenue Between Eleven And Nine When Estre Well Ahora le pregunto Tell me Where do you work? Tell me where do you work? I work in This town? No, ahora usted me tiene que Tantar a mí Ay no, perdón Ya es el sueño Tell me Where do you work? I work in this town Where is Where is Is It is M25 Avenue Between the 11th And 9th West West Street And you, where do you work? Hay que si digo mi dirección otra vez Avenue San Martín Between 4 4 And 6 Street 4 4 Guión 6 Thanks Ok, thank you so much That was great Good, good Gracias Thank you Thank you Thank you I T-shirt Ok, excellent Yes, please Ok Tell me where do you work? I work Santa Tecla Where is it? Where is it? Ay que medio Permitimi Es que el teacher nos agarró en curva Teacher nos anda agarrando en curva Ya tenía escrito aquí El ventilador Ok Me dijiste Where is it? Where It is Located Located In the Last Street To San Martín For Street 7 Ok Tell me where do you work? I work in Plaza Mundo There Ok There is It It is Boulevard del Ejército Mall Plaza Mundo Soy Apango Level 2 Local 3 1 6 And you Where do you work? Ok Teacher What's good What's good Hello Tell me Lo Ubicada Se dice Located 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 En este caso Boulevard del Ejército Sería Boulevard O Ejército Eso Puede ser Ejército Boulevard Ejército Boulevard Porque Ejército En inglés Es como Army Pero como es un nombre propio Sería Ejército Boulevard Ejército Boulevard Ok Bien Bueno Vamos a pasar La asistencia Y luego Pues Nos Regresamos Para pasarla Su finita Ok Thank you Thank you Ok, bueno, para finalizar pasamos la asistencia y we finish our class así que vamos a pasarla rapidito gracias por el esfuerzo tenemos a Carmen Lisset Rivas Denia Guadalupe Cruz present Gloria Teresa Cepeda present teacher Gustavo, Joana, Karen Karina Racemi Luis Néstor María Fermelinda Martínez present teacher thank you, María Julia García Marlene Elizabeth Castillo present teacher thank you, Nelson, Raúl, Teresa Victoria Estefany Jansi, Catalina Chacón present y Yuri Alexandra Flores present teacher thank you ok, congratulations congratulations for the work done así que felicidades un aplauso para todos para todas así que thank you so much have a beautiful night descansen el fin de semana y disfruten recobren energías ok, good night good night good night you too thank you good night teacher good night you too it's a pleasure por ahí nos quedamos con María Julia García al final creo que por acá está así que vamos a ir vamos saliendo para pues quedarnos en la reunión con María Julia García hola ah, disculpen no sé si me mencionó ahorita ¿sí? me levanté a hacer unas cosas perdón no se preocupe Victoria thank you thanks for letting me know ok, no se preocupe ok ok no se preocupe no se preocupe ok no se preocupe ok ok i was i was checking that the student that was going to be here with with us in the 10 minutes she requested to change because she has a difficulty uh at the end so we're going to take a short time to explain the topic uh related to this there is and there are so for this one i will take a short time vamos a tomar un pequeño espacio para poder compartir con el uso del deris y el derare que es un tema muy interesante ya que podemos practicar ciertas partes vamos a trabajar este ejercicio que tengo a continuación un poquito más pequeña la pantalla dice exercise film the spaces with is or are en este caso para referirnos a deris y derare como sabemos de iris es una estructura de raíz es una estructura para referirnos a hay en singular y tenemos derare en plural como lo hemos hecho en la clase lo vamos a trabajar de esta manera vamos con el primer ejercicio tenemos que definir primero si usamos deris y si usamos derare como saber si uso deris y derare sencillo that is simple first you have to check you have to check that you have to find the that's the object in the sentence el objeto de la oración cuál es el objeto cuál es el objeto al que yo me refiero hay el que hay un carro no hay carros que hay vamos a ver decimos number one number one there many animals here vengo yo y comienzo a buscar cuál es el sujeto o el objeto y aquí dice la palabra animal vengo yo y le doy click y automáticamente he encontrado la palabra que significa animales entonces como animales es el objeto entonces si es plural yo voy a utilizar there are y vemos acá que la respuesta the answer was there are so look how interesting is this because we have to identify first we have to identify first the object in the sentence the word that is mentioned in the sentence in this case animals is mentioned in the sentence all right so that's why we have to say there are vamos con el número dos let's go with the number two all right look at this one think about it pensamos un poquito acerca de esto okay ok veamos esto el objeto como ya dejamos el espacio para que se pensara cuál es el objeto en la oración decimos there's a large city estamos hablando de una ciudad entonces a large city es un object es un objeto correcto entonces es singular así que vamos a agregarle acá la respuesta que significaría there is ok vamos con la siguiente let's go with the next one ya tenemos our large city y tenemos there is 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 okay veamos la respuesta la respuesta en este caso es plural y ponemos are but why are because we find that the object is plural and what is the object so we are going to highlight it is this beautiful flowers that mean that the answer is beautiful flowers look how interesting the clue about this exercise is to to make sure that we identify okay look at this vamos con el siguiente there are many trees near our house entonces automáticamente pensamos we take a short time to think about what to answer in this case que responder y vamos con el siguiente y decimos there are pero por qué there are why we have to use there are um how can i identify that we're using there are properly this is simple because we are talking about trees in this case trees is plural and we automatically work in that look at this so there are many trees near our house entonces trabajamos en la pronunciación there are many trees in our house vamos con el siguiente there trazamos un delimio acá we trace a line there what dejamos un espacio pensamos we think what to answer if there is or there are poké ok veamos ver en este caso es brutal el ¿Por qué? Porque estamos hablando Que dentro de la oración El objeto se convierte En un plural Y we trace a line Like this, there are many different birds Birds, in this case Is the plural And we automatically We had to use this one Ok, vamos con la siguiente Número seis, number six There's Is or there are Think about it Think because we have to know If we are going to use there is or there are In the following structure Ok, let's go Ok, let's go with the next one En este caso Automáticamente utilizaremos there is Why there is? Because the object of the sentence is In singular So it's important that we select the best right And the word is cat The noun is cat So it's the little cat Ok, so we got this one Number seven Think about the number seven So I will give you a time to think about it Alright Let's work with this Ok, we go with that Ok, veamos la siguiente There is A newspaper Vamos a trazar la línea We trace a line here There's We're going to use the black Because we need to highlight this word And we work in this one So there is a newspaper Newspaper is the object En este caso se convierte en el sujeto Así que vamos a trazar la línea Trazamos la línea en este momento Y decimos Newspaper on the table So we work on that part Y trabajamos en la siguiente parte Que es la que tenemos acá Número ocho There Y pensamos Y decimos Bueno, ¿cuál voy a utilizar? Which one do I have to use for this part? In this case decimos There is There are Sorry There are Newspapers on the table Vamos a trazar la línea acá And we highlight Because it's important To work in this part Okay There are newspapers on the table So newspapers Become The object of the sentence Because we're talking about newspapers So in this case I would like to highlight these words Because I would like you to Show That we can work in this one So in that case We can use There is And there are These exercises are for Singular Plural In a form But we're going to work In Questions In a negative form Because we didn't have Too much time for this Okay, tenemos acá Por ejemplo There There are Automáticamente identifique Que es there are Porque la siguiente parte De la oración Me indica Is indicated De que es en plural Así que vamos a trazar la línea Y Vamos a ver Okay Vamos a trazarla acá We trace the line Okay Y decimos Newspapers They are Y la última There is Eyes on the lake Entonces como es singular Automáticamente Identifico que es singular Porque vemos que No hay un plural Dentro de la oración Entonces decimos There is Y trazamos la línea acá Donde dice There is Eyes on the lake Y En este caso El El objeto Sería Eyes Que significa Yele Ahora bien Tenemos acá There is Eyes on the lake Vamos a leer Las soluciones En este momento Para poder Confirmar la estructura Okay Listen up Filling the spaces With is Or are Practice Using There is And there are With glutens And singular Subjects Number one There are many Animals here Number two There is A large City Near the Mount Of This river There are Some beautiful Flowers There There are Many trees Near our house There are Many different Birds There There is A big Black cat In the Bedroom There is A newspaper On the Table There are Newspapers On the Table There are Different Newspapers There There is Eyes On the Lake On the Lake Entonces Hemos Completado La Estructura De las Oraciones En el Presente En este Caso Pero Yo quisiera Saber Cómo Poder Hacerlas Negativo Para Eso Es Muy Sencillo Para Hacerlo Ser Negativo Nosotros Le vamos A agregar El No Le puedo Agregar El No Acá O Le puedo Agregar El Quantifier Y ¿Cuál Es El Quantifier Es No Y Le Usamos Una Línea Acá ¿Cómo El Que Hemos Hecho En La Clase Similar To The Ones That We Have Worked In The Class Look At The Example Here There Are Many Animals Here Y Yo Quiero Decir Que No Hay There Are Not Y Entonces Ya Usamos El There Are Not Look At This And We Use There Are Not There Is A Large Entonces Yo Quiero Decir Que No Hay Entonces Decimos There Is Not Decimos There Is Not A Large City Near The Mouth Of This River Vamos Con La Número Tres There Are Some Beautiful Flowers Pero Quiero Decir Que No Hay Y Y Si Us Un Quantifier Digo No There Are No There Are No Some Beautiful Flowers There Entonces La oración Automáticamente Yo la Transformé A la Estructura Del El Pasado Ok Vamos Con la Siguiente La Número Cinco Número Cuatro There Are Not Many Trees Near Our House Entonces Agregamos El Not Y Automáticamente La oración Me dice Que No Hay Muchos Árpoles Cerca De Nuestra Casa Número Cinco There Are Not Many Different Birds Entonces Automáticamente Estamos Utilizando There Are Not Y Lo Transformé En Que Lo Transformé En La Estructura Negativa Vamos Con el Número Seis Que Significa There Is Not Y Trazamos La Línea Acá We Trace A Line And We Work In This Part Vemos Acá Como La Oración Automáticamente Se Convirtió En Negativa There Is No A Newspaper On The Table There Is Not A Newspaper On The Table Entonces Decimos Que No Hay Un Periódico En La Mesa La Número Ocho Igual There Are Not Se lo vamos agregando El Not Y automáticamente Se convierte En La Estructura Negativa There Is Not Puede Ser Not O Puede Ser No Ya Que No Es Un Quantifier Para decir Que No Hay Y Esta Esa 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 Nosotros Hemos Estudiado En Referente A Lo Que Es La Forma Negativa Para Pregunta Es Más Sencillo Yo quiero decir Que si hay Un carro En la calle Is there On the street Y entonces Yo digo yo Hay un carro En la calle Entonces Vemos que el Is Está al inicio De la oración El Is se ubica Al inicio Entonces Vemos Que La respuesta Sería Yes There is Or no There are not There are not En este caso There is Or there is not Número dos Are there Para decir Que hay en plural Are there Some cars Usando los quantifiers On the street Entonces Ahora digo Hay algunos carros En la calle Entonces Vemos que El verbo To be Va al inicio Y La siguiente Sería Ok Is there A big house In the neighborhood Sería la pregunta Y Para plural En este caso Con esta misma oración Puedo hacer un plural Y decimos En vez de There is Vamos a poner Are Pero que es plural Entonces decimos Are there Some Aquí vamos a cambiar El A Por some Decimos Are there Some big houses Porque tiene que ir en plural Are there Some big houses In the neighborhood Yes There are Entonces Vemos como La estructura Va cambiando Drásticamente Como parte De este ejemplo Bueno Thank you so much Guys For being here In the class I know that It's important To practice So after you Watch this video This is going to be Very helpful For you To work In the exercises In practice Because this content Is very easy Thank you so much For being here In the class Alright Thank you